Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Hola amigos, bienvenidos. En este video aprenderemos a tocar la canción No soy de aquí, ni soy de allá. Lo vamos a hacer en el tono de Mi menor. Los acordes que vamos a utilizar para toda la canción son los siguientes. Mi menor Mi séptima La menor Si séptima Lo vamos a acompañar con un arpegio de ocho notas. Tocamos el bajo principal Con el dedo índice pulsamos la tercera cuerda Con el dedo medio pulsamos la segunda cuerda Con el dedo anular pulsamos la primera cuerda Con el dedo medio pulsamos la segunda cuerda Con el dedo índice pulsamos la tercera cuerda Tocamos el bajo secundario Con el dedo índice pulsamos la tercera cuerda Esto sería un compás para este arpegio Esto sería un compás para este arpegio Si tu tono de voz es un poco más agudo Al final de este video dejaré los acordes para que puedas hacer la conversión de Mi a La menor Quédate hasta el final de este video Y si te gusta suscríbete a mi canal Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video Comenzamos Me gusta el vino tanto como las frutas Me gusta el sol, la licia y las palomas El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores La progresión Hacemos dos compases en Si séptima Dos compases en Mi menor Dos compases en Si séptima Un compás en Mi menor Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los tractores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá La progresión Hacemos dos compases en Si séptima Dos compases en Mi menor Dos compases en Si séptima Un compás en Mi menor No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena La progresión La progresión Hacemos un rasgueo en Mi séptima Dos compases en La menor Dos compases en Mi menor Dos compases en Si séptima Un compás en Mi menor Un compás en Mi menor Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la marías Con la maría en la arena Con la maría en el trigal No soy de aquí La progresión Hacemos dos compases en Si séptima Dos compases en Mi menor Dos compases en Mi séptima Un compás en Mi menor No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad Si quisieras cantar esta canción En el tono de La menor Solo debes hacer lo siguiente Sustituyes Mi menor Por La menor Mi séptima Por La séptima La menor Por Re menor Si séptima Por Mi séptima Buena suerte amigos Y hasta la próxima